Senadora María Fernanda Carl expresa preocupación por decreto que pretende legalizar cultivos ilícitos en Colombia. Bogotá, 20 de diciembre de 2023. En una reciente comunicación dirigida a los congresistas Marco Rubio, María Elvira Salazar, Tech Group y Michael Thomas McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la senadora María Fernanda Cabal expresó su profunda preocupación por el alarma de aumento del narcotráfico y la violencia en Colombia y por las recientes propuestas del gobierno que podrían flexibilizar el combate a este crimen transnacional. El documento basado en datos de la ONU y el Ministerio de Defensa de Colombia señala un incremento en las hectáreas destinadas a cultivos ilícitos, pasando de 204.000 a 230.000 al cierre del 2022. Esta situación ha escalado la violencia en el país, resultando en más de 126 masacres documentadas por organizaciones como Indefaz y la Fundación Escuela Libertad. Además, se reporta un aumento del 81% de los secuestros. La Carta hace especial énfasis en el borrador del decreto presentado por el presidente Petro y su ministro de justicia, el cual propone legalizar la siembra de coca, marihuana y amapola con licencias de cinco años para supuestos fines médicos, científicos e industriales. Este borrador ha generado inquietud debido a la falta de claridad en cuanto al límite de extensión de cultivo y la ausencia de un plan de supervisión y control para la destrucción de los componentes extraídos de estas plantas. La senadora María Fernanda Cabal hace un llamado a los congresistas para revisar cuidadosamente la situación en Colombia, destacando la importancia de políticas efectivas para contener y reducir el narcotráfico y la violencia. Puntualiza la congresista de oposición que estos desafíos no solo afectan a Colombia, sino que tienen posibles repercusiones a nivel internacional. La carta cierra con un pedido de acción y consideración por parte de los legisladores en busca de soluciones que garanticen la estabilidad y seguridad tanto de Colombia como de la región. La carta cierra con un pedido de acción y consideración por parte de las vitaminas extraídas y